Pues muchas gracias. La verdad es que los detalles que podemos ofrecerles esta mañana son muy concretos y tienen que ver con lo esencial. Y es que va a ser una reunión de trabajo de los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular, donde gobierna el Partido Popular, para poner en marcha una agenda política en donde ya sí que se reflejarán los contactos que se tendrán con el resto de presidentes de otras comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Popular. En primer lugar, nosotros queremos trabajar y marcar nuestra propia agenda para poner de manifiesto cuáles son las herramientas constitucionales y estatutarias que tenemos, políticas y judiciales, para defender el estado del bienestar. El Partido Socialista tiene también sus propios órganos de decisión. Y creo que dentro de esos órganos de decisión del Partido Socialista hay demasiado silencio de algunos presidentes de comunidades autónomas. Yo creo que este tema es un asunto lo suficientemente importante y trascendental como para que esos presidentes de comunidades autónomas, gobernadas por el PSOE o que están en la oposición, hablen, levanten la voz y expliquen dentro de los órganos del Partido Socialista cuál es su posicionamiento. Aquí no estamos hablando de siglas, aquí de lo que estamos hablando es de servicios públicos, aquí no estamos hablando de cupos, aquí de lo que estamos hablando es de garantizar en condiciones de igualdad la educación, la sanidad, la dependencia, los servicios sociales, el día a día de cualquier español viva donde viva. El Partido Popular se reafirma y va a utilizar todas las herramientas que están a su disposición, que están a nuestra disposición para defender ese estado del bienestar. Yo espero, espero que el Partido Socialista, que algunos líderes del Partido Socialista no se queden en declaraciones públicas, sino que den un paso al frente y defiendan también a sus conciudadanos, a sus vecinos y se pongan manos a la obra y que piensen que este desafío histórico está por encima de las siglas y nos convoca absolutamente a todos. Mire, no es una cuestión de estar contra, es una cuestión de estar a favor de, es una cuestión de parar un pacto que viene a romper la solidaridad entre los territorios y que viene a romper la igualdad en el acceso a los servicios públicos entre todos los ciudadanos.